Que siempre te amé, aunque el silencio no lo podía decir Yo tuve miedo que aún no tengo De seguir adelante o salir huyendo Ve buscar un rosa en tu cártel Y si existen genios quisiera un beso Jamás encontré el mejor momento De acercarme y gritarte lo que yo siento Ve mostrarte que puedo ser a quien Siempre soñaste y lo voy a ser Trae de ser inteligente Y no decírselo a la gente Pero yo no puedo callarlo para siempre Mi vida hay que vivir Y si eres junto a ti Lo dejo todo Para vivir por ti Yo tuve miedo y aún no tengo De seguir adelante o salir huyendo Ve buscar un rosa en tu cártel Y si existen genios quisiera un beso Jamás encontré el mejor momento De acercarme y darte lo que yo siento Ve mostrarte que puedo ser a quien Siempre soñaste y lo voy a ser Yo tuve miedo y aún la tengo Ve buscar un rosa en tu cártel Y si existen genios quisiera un beso Jamás encontré el mejor momento De acercarme y darte lo que yo siento Ve mostrarte que puedo ser a quien Siempre soñaste y lo voy a ser Y vida hay que vivir 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 Gracias.